¡Mirá! ¡Mirá cuántos cactos hay ya! Está todo lleno de cactus. Es una ciudad de cactus. Pero ya hay una ciudad de cactus donde hay tantos. ¿Qué tal? ¡Chabones! Estamos acá con Julián, con Betiana, haciendo una caminata por las vías de la estación abandonada de Guido, a unos kilómetros de Potrerillos. ¡Mirá! ¡Mirá! ¿Qué? Eso me parece que es un túnel del tren. ¡Mirá, papá! ¡Es lo que se pierda! ¡Mástrame la! ¿Y acá cómo vamos a cruzar? ¡Oh, Dios mío! ¡Mirá! ¿Vos qué decís? ¿Necesitamos linterna ahí? No, tu teléfono tiene linterna. Pero tengo algo para vos. ¿Ah, sí? ¿Y eso? Tenemos una linterna. Vení, mostrámela. Mirá. ¡Perfecto! Con eso vamos a poder cruzar. ¡Vamos, que estamos cerca! ¡Vamos! 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 ¿Por qué están esos carteles, Juli? Es que hay un semáforo acá, hay que parar. ¿Es para que paren los trenes? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que parar? Es que hay un túnel ¿Por qué hay otro puente? Tenemos que seguir con la exploración ¿Qué es esto? Estamos adentro de otro túnel ¡Un vagón! Vamos a ver Esto es un vagón En realidad le han sacado las ruedas Han dejado tirado cruzado Esto en realidad va en esta dirección ¡Qué frío que hace acá dentro del túnel! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué buenísimo! ¿Está bien? Sí ¡Qué bueno! Con cuidado Acá estamos en los restos de la estación de tren Guido ¿Qué encontraste? Una mesa ¿Y acá? ¡Wow! Una escalera ¿A dónde va esto? Abajo Con mucho cuidado Está un poco rota Acá le falta un escalón ¿Y atrás? Vamos a ver Aquí se ve el cartelito de la estación de Guido ¡Qué lindo paseíto que hemos hecho! Vamos a hacer un descansito Y después seguimos volviendo para casa ¡Se calentó! Acá se puede ver Cómo han ido haciendo pocitos O agujeros En esta roca Para después cortarla Y lograron cortarla así Esto está bien Mirá Y eso ves Son todos piedras que han cortado Para construir ¡Suscríbete! Hemos llegado a la parte final del recorrido Ahora vamos a pasar la parte más difícil de todas ¡Cruzar el puente! Sin caernos al agua Bueno, yo te voy a ayudar a cruzar acá Y después vengo a buscar a mamá Para cruzar también ¿Te parece bien? Porque tenés que ir muy agarrado de mí Muy fuerte Y no soltarte Llegamos Lo logramos Ahora vamos a buscar a mamá No, no me agarras No, no me agarras Logramos sobrevivir al puente Así que ahora nos vamos a casa Un merecido Chocolate ¡Chao, chao, chicos! ¡Chau, chicos! ¡Chau, chicos! Chau, chau, chicos Gracias.